Yo no creo que se puede exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, es México. Es México. Es México. Putos políticos del mundo entero, siempre a la orden del puto dinero. No nos dejáis ninguna otra salida que hacerte el miedo en nuestra forma de vida. Putos imbéciles, corremeibiles, prostituyéndose en el cabanillo. Justificando lo que otros deciden, putos estómagos agradecidos. Siempre trapicheando con los votos para cagaros en nuestra miseria. Viviendo alegremente de nosotros, siempre a nuestro servicio. ¡Vaya jeta! Ven a traerloja, a ti que eres de parte. Si traes pilas o vienen a parte. Pero tengo una duda que me pone malo. ¿Sois de madera o es que vais de palo? Críos, todos a la mierda, estamos altos de corrupción. Todos a la puta mierda, estamos altos, me cago en Dios. Cobardes y ladrones escondidos, siempre al calor del sol que más calienta. Cada vez que sacamos la cabeza, muerta y la policía y te revienta. Cuando la muerte es mejor que la vida, salen las ratas de la cantarilla. Cuando la desesperación estalla, llega la hora de la venganza. Críos, todos a la mierda, estamos altos de corrupción. Todos a la puta mierda, estamos altos, me cago en Dios. Es la dictadura camuflada, de tal modo que puede parecer no ser una dictadura. Pero tiene, de hecho, si uno escarba todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido. Un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirva, le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. Críos, todos a la mierda, estamos altos de corrupción. Todos a la puta mierda, estamos altos, me cago en Dios. Cuando la muerte es mejor que la vida, salen las ratas de la alcantarilla. Cuando la desesperación estalla, cierra la bola de la venganza. Críos, todos a la mierda, de uno en uno o en mogollón. Críos, todos a la puta mierda, valientemente y con decisión. Críos, todos a la mierda, estamos altos, me cago en Dios. Críos, todos a la puta mierda, estamos altos, me cago en Dios. México es la dictadura perfecta. Hay que agradecerle mucho a Vargas Llosa esta intervención valiente sobre la dictadura, o quizá habría que llamarla dicta blanda. Críos, todos a la puta mierda, estamos altos, me cago en Dios. Críos, todos a la puta mierda, estamos altos.